El Evangelio Eterno presenta Relevancia 7 Las noticias, los hechos, pero sobre todo la reflexión y el análisis de los acontecimientos que día a día conforman la historia Y nos ubican en el reloj de Dios, conforme a la palabra profética más segura Esto es Relevancia 7, con el pastor Pedro Remigio Olivares Sean todos bienvenidos Pronto vendrá, pronto vendrá Cristo muy pronto vendrá Pronto vendrá, pronto vendrá Pronto Jesús lo verá La palabra de nuestro Dios dice en el libro de los Salmos, Salmo 13, versículos 5 y 6 Mas yo en tu misericordia he confiado Mi corazón se alegrará en tu salvación Cantaré a Jehová Porque me ha hecho bien Deseamos de todo corazón, queridos amigos Se sientan bienvenidos una vez más a este su programa Relevancia 7 Nos encontramos en el umbral de la crisis final Y ante todas estas circunstancias hemos de estar alertas Nuestra vida, nuestra mente, todo nuestro corazón Consagrado totalmente, 100% Al Dios Todopoderoso Si bien es cierto que Satanás tiene sus estrategias Y tiene a sus secuaces que la cumplen Dios también tiene a sus cendinelas Y hoy el Evangelio Eterno se constituye como uno de esos centinelas En esta época, en estos momentos de crisis, de dificultad Estamos aquí, no solo para compartir una noticia Sino también para ir juntos al análisis A la reflexión, a la palabra profética más segura Que nos dice que Cristo viene pronto Con este pensamiento hoy iniciamos Dando una bienvenida desde Alaska hasta Panamá Y por supuesto, a través de nuestra ventanita de Internet Nos asomamos a través de las diferentes plataformas A todo el mundo Doquier llegue la señal Doquier llegue la Internet Querido amigo, querido hermano Siéntete bienvenido Abrimos hoy un análisis Una reflexión más Pero lo hacemos con la dirección De nuestro Padre Celestial Busquemos a nuestro Dios en oración Cariñoso Padre que estás en los cielos Alabado y glorificado es tu nombre Aquí estamos Señor En este mundo todavía Padre Santo Queremos pedirte que tú nos acompañes Que tu dulce presencia pueda llenar nuestros corazones Que tú Señor pueda dirigir nuestras palabras, nuestros comentarios Pero sobre todo, que hable tu palabra Que hable los testimonios Y que podamos entender que el tiempo en el que estamos viviendo Es un tiempo muy especial De solemne reflexión De momentos en los cuales tenemos que estar alertas En los cuales debemos estar bien dedicados Y bien conectados Con la fuente de inspiración y de verdad Que es tu Santo Espíritu Acompáñanos Señor en este programa En el nombre poderoso de Jesús Nuestro amante Salvador Lo agradecemos todo Amén, amén y amén Amén Espíritu Santo Espíritu Santo Me llena mi vida Y quédate en mí Espíritu Santo Que un día me tocaste Hoy vuélvete a mí Espíritu Santo Si en mí tú pusieras un poco de ti, mi vida cambiará, a Dios adorará, y sería feliz. Porque cuando estás en mí, se va la tristeza, porque cuando estás en mí, me sobran las fuerzas. Por eso te pido, no sueltes mis manos y haz morada en mí, consuela mi vida, en esos momentos de necesidad. Y allá en el camino, por donde yo llego a la santidad. Espíritu Santo, transforma mi vida, llénala de amor. Que siempre yo viva, contemplando el rostro de mi Salvador. Porque cuando estás en mí, se va la tristeza. Porque cuando estás en mí, me sobran las fuerzas. Por eso te pido, no sueltes mis manos y haz morada en mí, morada en mí. Ven y quédate en mí, y haz morada en mí. Por eso te pido, no sueltes mis manos y haz morada en mí. Espíritu Santo, transforma mi vida, lluvia, 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 lluvia. A través del profeta Amós, el Señor nos advierte y nos invita. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Y porque te de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Y es que hoy más que nunca, queridos hermanos, Dios quiere que nosotros podamos estar atentos a todo lo que ocurre en el mundo. Pero no solamente con el propósito de informarnos, ¿no? Por cierto que no. Hoy más que nunca, necesitamos estar atentos a fin de prepararnos. Muchos ignoran, dice la sierva de Dios en el libro Maranata, lo que deben ser a fin de vivir a la vista del Señor durante el tiempo de angustia, cuando ya no haya sumo sacerdote en el santuario. Los que reciben el sello de Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Sus vestiduras deben estar sin mancha, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha contra el mal. Por supuesto, esos diligentes esfuerzos no añaden ningún mérito. Los diligentes esfuerzos son la búsqueda incesante, la batalla de la fe a través de la oración, a través de la comunión diaria, íntima con nuestro Padre Celestial. Solo entonces obtendremos la victoria por la gracia de Cristo Jesús. No hay nada en nuestra vida que nos recomiende para ser victoriosos. Es la justicia de Cristo Jesús que nos hace perfectos delante del Señor. Y así, queridos amigos, iniciamos un recorrido por lo que sucede en este mundo a través de nuestros titulares. No solamente lo que afecta en esta crisis, en esta pandemia de COVID-19, sino también los hechos, lo más relevante que está ocurriendo en el mundo y el entendimiento a la luz de la palabra de nuestro Dios. Así, vamos a los titulares. El Mundo celebra el Día Internacional de las Enfermeras heroínas en la lucha contra el COVID-19. Europa disfruta de su libertad condicional. Con distintos baremos por regiones y con miedo de volver al confinamiento, se aumentan los casos como está ocurriendo en Alemania. Al menos cinco personas han muerto al declararse un incendio en una unidad de cuidados intensivos de un hospital de San Petersburgo, en Rusia. Las mascarillas pasan a ser obligatorias en el ala oeste. De la Casa Blanca, mientras Trump asegura que Estados Unidos se ha impuesto en la batalla contra el coronavirus. Primero sorbos de normalidad y un inmenso vacío en el corazón en la España que ya está desconfinada. España impone 14 días de cuarentena a todas las personas que entren en el país para evitar los casos importados de coronavirus. Nueva fase de desconfinamiento en Bélgica se permite en reuniones en casa de cuatro personas, pero el gobierno pide prudencia. Primera, los tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 y 2, nos dice, Por supuesto, esto no se refiere a un rapto secreto. Esto no nos enseña nada en relación con esa doctrina extraña a las Sagradas Escrituras que es proclamada equivocadamente por muchos. Más bien, tiene que ver exactamente con la cercanía del Señor. Y lo cierto es que cuando el tiempo de gracia termine, muchos ni siquiera lo notarán. Así, el libro, Eventos de los Últimos Días, nos dice, Los justos y los pecadores estarán viviendo aún sobre la tierra en su estado mortal. Los hombres estarán plantando, edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes de que arriba en el santuario celestial habrá sido pronunciada la decisión final e irrevocable. Atención, pueblo de Dios, advertencia. No sabemos el momento cuando el tiempo de gracia termine. Y esto debería mantenernos en constante, en constante alerta. Pues bien, queridos amigos, el mundo parece ser que nunca más será igual. Por lo menos es lo que nos muestra Francia, España y otros países de Europa que han vuelto a la nueva normalidad. Bajo estrictas, muy estrictas medidas, vuelven los niños en muchos lugares de Europa a la escuela. Sin embargo, noten ustedes este dejo de tristeza profunda, esta incomodidad, porque hoy no les permiten a los niños reunirse más que en la escuela, pero no pueden jugar ni por un momento unos con los otros. Qué terrible realidad. Esta es la nota que France Press ha preparado. Queremos decirle, de paso, que agradecemos los titulares en nuestros amigos EFE y también AFEPS Noticias. Queremos reconocer y dar el crédito de cada uno de estos reportajes o videos que son la base de nuestro análisis, de nuestra reflexión en este momento. Vamos directamente a esta nota que es presentada por France Press. Un día de vuelta al colegio como ningún otro. Después de dos meses de cierre, las escuelas primarias y los jardines infantiles han comenzado a recibir alumnos de nuevo, pero con una capacidad limitada. Sin abrazos ni incluso un toque en el hombro, los niños tienen que mantenerse separados por lo menos a un metro y lavarse las manos continuamente. No se permiten más de 15 alumnos en un aula. Se aconseja a los maestros que usen mascarillas. Y el almuerzo puede ser servido en las aulas en lugar de la cantina. Y los materiales de enseñanza son individuales. La atmósfera en las aulas ha cambiado por completo. Estamos con nuestros amigos, pero no está permitido jugar juntos. Es frustrante. A pesar de una serie de medidas de precaución, muchos padres tienen miedo de enviar a sus hijos de vuelta a la escuela. Por el momento, el regreso se hace de forma voluntaria. Las escuelas secundarias volverán a abrir el próximo lunes, pero solo para los alumnos de los dos primeros años y solo en las zonas donde la tasa de infección es baja. Para el resto, la fecha de reapertura aún no se ha decidido. El ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, no ha descartado la posibilidad de mantenerlas cerradas hasta el próximo año escolar, que comienza en septiembre. Mientras son vigilados permanentemente por cámaras inteligentes de reconocimiento facial, capaces de establecer una identidad en tiempo real, ahora los chinos son calificados. 778 sobre 950. 548 no tan bueno. 748 es una buena calificación. Por el momento, se trata de una calificación bancaria que certifica el buen manejo de las cuentas y que aquí todo el mundo conoce. Me parece bien ser calificado. Es necesario que haya reglas en una sociedad. Estas calificaciones nos obligan a comportarnos bien. Puede asustar, pero en China es así. Estamos acostumbrados. De todas formas, no tenemos opción. Beijing quiere poner a marchar a todo el mundo e incluso llegar más lejos de aquí al 2020. Habrá buenos y malos ciudadanos gracias a la recolección de centenares de datos provenientes de bancos, compañías privadas y las autoridades. Utilizando la mayor cantidad de datos posible, es decir, el Big Data, este sistema jugará un papel importante en la reconstrucción moral de la sociedad. Para ello, todo será estudiado. La situación financiera, los hábitos de consumo, la carrera profesional e incluso el comportamiento en las redes sociales. Criticar al gobierno en Internet o exhibir signos exteriores de riqueza conllevará a una mala calificación. Por su parte, elogiar al partido o donar sangre aumenta el crédito social. Xiao Wen Wang es una ciudadana modelo. Vive en Nanking, ciudad que ha servido de prueba. Cuenta con el perfil perfecto. Está casada, es madre de un niño de cinco años, trabaja en una residencia para jubilados, no tiene deudas y, por ejemplo, siempre espera pacientemente para cruzar una calle. Como buena ciudadana que soy, respeto el código de tránsito. Si no lo hiciera, perdería puntos en mi crédito social. En teoría, todo puede ser tomado en cuenta para una calificación social, incluso los gestos más anodinos, como, por ejemplo, las compras en un supermercado. En esta era de los pagos electrónicos, las compras de Xiao Wen Wang podrían inclinar la balanza. Comprar cigarrillos no está bien visto, pero pañales sí, porque denotan atención para un menor. Comprar cerveza puede ser sinónimo de dependencia al alcohol, mientras que comprar agua es mejor. En esta ciudad piloto de 8 millones de habitantes, tan solo hay 18.000 ciudadanos modelos. Para el Xiao Wen Wang ello trae beneficios. Cuando toma el bus, por ejemplo, paga medio tiquete. Cuento con descuentos en todos los servicios públicos, también para los museos y en la biblioteca. Gracias a mi carnet puedo leer gratuitamente. Un buen puntaje otorga ventajas, mientras que un mal puntaje quita derechos. En este cine, estas personas son malas pagas. Hemos decidido no mostrar los rostros, los nombres y las direcciones aparecen arriba del afiche. Es un asunto de principios, hay que denunciar a esta gente. No son honestos, deben pagar el precio. No reembolsar, es normal pagar las deudas, de lo contrario, deben ser expuestos en la lista negra. Esta es la lista negra, fue establecida por la Corte Suprema y está destinada a estos malos ciudadanos, cuya nota es cero. Concierne empresas, pero también 23 millones de individuos al día de hoy. Entre ellos, un periodista, Liu Hu. Tal parece que se interesó demasiado en asuntos de corrupción relacionados con un alto cargo del partido. Fue condenado por un tribunal por difamación, es por ello, según él, que su nombre fue registrado en la lista negra de la noche a la mañana. Se dio cuenta cuando iba a comprar un tiquete de tren, entendió que ya no lo dejarían viajar. Observen, dice que aún sigo en la lista negra. Lo juzgan como indigno de confianza, razón por la cual lo castigan. Una vez que uno se encuentra en la lista negra, no puede volver a obtener un crédito bancario ni crear una empresa, comprar un apartamento e incluso inscribir a sus hijos a una escuela privada. Son pocos los que, como Liu Hu, emiten críticas contra este sistema, que algunos catalogan como dictadura digital. me preocupa porque considero que mucha gente perderá sus libertades individuales tal como yo. Todos viviremos con restricciones. Poco tiempo después de nuestra entrevista, Liu Hu se enteró de que su nombre había sido eliminado de la lista negra. Su calificación social de cero no puede sino mejorar. Mientras nos confinan en casa, avanzan rápidamente los planes. Los planes a una clasificación de ciudadanos. Los planes hacia la pérdida de libertades. Los planes hacia confeccionar una lista negra. ¿Una lista negra? ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? Atención. Esto es tan importante. El decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Azuero contra los judíos. Tú recordarás ese incidente cuando se envió precisamente a todos los lugares, a todas las provincias. Dice Esther capítulo 3 versículo 13 cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres en un mismo día. Ahora escucha. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar a la secta aborrecida. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. Muy pronto esto se hará una realidad. El sol, mis queridos hermanos, se está poniendo. ¿Te estás dando cuenta? ¿Te estás ubicando en el tiempo? Es por eso que te menciono que no solo hemos de ver las noticias desde un ángulo de un hecho que hoy es y efímeramente se va. Tenemos que notar hacia dónde están avanzando las cosas. Hoy por hoy ha sido decretado prácticamente en todas partes del mundo o en la gran mayoría de los países un confinamiento, medidas estrictas, control, drones y ahora mira los resultados. Ahora tenemos un, no solo un confinamiento sino ahora realmente tenemos situaciones que son preocupantes. Es un atentado contra las libertades. Por un lado felicita y exalta a algunos. Por otro lado minimiza, condena y provoca que la sociedad lo señale. ¿Notaste cómo lo mencionaban los ciudadanos entrevistados? Decían, hay que condenarlos, tienen que pagar, tienen que ser señalados, estigmatizados. Terrible. Lo que está por venir queridos hermanos está cada vez más cerca. Difícilmente escaparemos al control. No nos interesa escapar ni siquiera a la muerte, a las represalias. Lo que hemos de estar preocupados no es de los que matan el cuerpo pero matar el alma no pueden. Dijo el Señor Jesús preocupados estad atentos por estar en correcta armonía con Dios quien no solo destruye el cuerpo sino destruye el ser total. Qué importante es para este momento que nosotros nos preocupemos por estar en la lista pero en la lista del libro de la vida. En esa lista que pronto se habrá de concluir pronto habrá de ser confeccionada en su forma total y entonces el que siga siendo justo que lo siga siendo más el que siga en su vida en su suciedad él tendrá que dar cuentas un día porque ante los ojos de Dios esa lista esa lista de los que hayan sido pesados y hallados faltos esa lista sí que es preocupante y bueno continuamos adelante precisamente vuelve a las calles el conflicto el odio entre hermanos entre personas que debieran de haberse replegado durante esta pandemia a la reflexión al análisis a entender pero ni gobierno ni manifestantes pararán las cosas por el contrario queridos amigos y conste que desde ahora lo estamos diciendo no van a mejorar esto no está augurando una etapa de mejoras en la sociedad por el contrario habrá un estado de anarquía habrá momentos muy difíciles y a un derramamiento de sangre estos son los síntomas de esta etapa post COVID-19 en Hong Kong que hasta antes en los últimos meses se ha manifestado de una manera constante terrible por sus actos violentos hoy vuelven a las calles los manifestantes irán rienda suelta a la represión el gobierno y los manifestantes a sus proclamas de rebeldía aquí está la nota están de regreso la policía antidisturbios y los manifestantes se enfrentan en una galería comercial de Hong Kong choques de este tipo llegaron casi a paralizar el territorio chino el año pasado a principios de este año las restricciones impuestas por el coronavirus pusieron fin a las protestas pero ahora las restricciones están siendo levantadas gradualmente el gobierno permite reuniones públicas de hasta ocho personas muchas más de las involucradas aquí los activistas pro democracia de Hong Kong no han olvidado su revolución inconclusa en medio de la pandemia el gobierno ha impuesto restricciones que han resultado ser represiones contrarias a la libertad de reunión es una grave violación de los derechos humanos ellos como policías deberían estar protegiéndonos pero hacen lo contrario esto afecta día tras día a los derechos básicos de cada uno de nosotros los activistas cantaron su himno de protesta gloria a Hong Kong un recordatorio para las autoridades de que las protestas pro democracia no han terminado el levantamiento gradual de las restricciones hace esperar nuevas manifestaciones en las próximas semanas los opositores del gobierno parecen más decididos que nunca a mantener sus demandas amigos míos recordemos las naciones están en desasosiego nos aguardan tiempos de perplejidad las libertades ustedes lo escucharon las garantías individuales están desapareciendo los hombres están desfalleciendo por el temor de las cosas que habrán de venir pero aquellos que confían en Dios oirán su voz en medio de la tormenta que dice yo soy no tengáis miedo vivimos en un momento de agitación social queridos amigos queridos hermanos es mi deber advertirles a luz de la palabra profética más segura que las cosas no van a mejorar en cuanto comiencen en los países a quitar este desconfinamiento entre comillas porque esas libertades dudo mucho de que vayan a ser plenas de aquí en adelante bajo el pretexto de pandemias de epidemias de desastres naturales ahora los gobiernos se unirán de una manera muy especial para ir cada vez disminuyendo más y más las libertades lo hemos dicho es que el Señor no los ha dicho antes lo estamos diciendo porque el Señor no los ha dicho con antelación esto mis queridos hermanos no va a mejorar y no es que seamos negativos no es que queramos ser aves de mal agüero simplemente tenemos que entender que la palabra profética nunca se ha equivocado nunca se equivocará Dios ha dicho yo soy el que conoce el fin desde el principio yo soy el alfa y la omega nos estamos trasladando a grandes pasos a la crisis final es el momento de levantar nuestra mirada recordando que nuestra redención está más cerca que cuando creímos y si nos queda duda miren ustedes lo que sucede precisamente en Haití este es el testimonio la nota de cómo las personas que estuvieron contagiados de COVID-19 bajo este pretexto son estigmatizados son marcados una sociedad que cada vez será más intolerante una sociedad que se radicaliza una sociedad que hemos de estar atentos la manera en que esto se está dando aquí les presentamos esta información en el país en el país más pobre de América el miedo al coronavirus no es sólo una cuestión sanitaria el pastor Burel Fontilus cuenta que cuando él recibió el diagnóstico estaba más preocupado por un posible linchamiento que por una evolución mortal de la enfermedad COVID-19 recibí amenazas me llamaban por teléfono pero mi esposa me había protegido de esas llamadas amenazantes toda la población de la zona toda la población de Carrefour se estaba confabulando para matarme Fontilus insiste en su buena salud y en la de su familia pero no se atreve a regresar a casa y vive con amigos en un lugar secreto teme por la vida de los suyos ante el odio de turbas que según asegura los amenazan por miedo e ignorancia esta estigmatización de los pacientes de coronavirus a la que se refiere ha puesto en alerta a organizaciones de defensa de derechos humanos hay desconfianza ante las autoridades políticas cada vez que dicen una cosa aunque sea una cosa correcta la población la va a poner en tela de juicio también cunde el miedo entre los practicantes de la religión vudú durante la epidemia de cólera de 2010 las turbas asesinaron a al menos 45 sacerdotes de esta religión de Haití algunos los acusaban de causar y extender la enfermedad con su magia por fortuna el coronavirus está siendo mucho menos letal que el cólera pero los líderes religiosos del vudú tratan ahora de prevenir el posible regreso de la violencia ante la total incapacidad del estado para proteger a sus ciudadanos dios 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 dotó al ser humano con esa maravillosa capacidad ese don inalienable como está prescrito en la constitución de la mayoría de los países y especialmente de los estados unidos es un don maravilloso es un don inalienable es decir inseparable del ser humano el don de la libertad pero esas libertades cada vez estamos mirando estamos observando que se van se van acabando y paso a paso nos aproximamos hacia la intolerancia religiosa a un recrudecimiento de la intolerancia a una pérdida de las libertades y cuando llegue el momento crucial el pueblo de dios padecerá persecución en otro orden de ideas los daños colaterales de esta pandemia ahora se reflejan en un crucero personal de este crucero ante la confinación y ante la situación no muere de COVID-19 esta vez mueren por otras causas tenemos la información para todos ustedes crítica situación en cruceros varados con trabajadores a bordo al menos cuatro tripulantes han fallecido por causas distintas a la COVID-19 en menos de 10 días tres por aparente suicidio en Miami 14 trabajadores iniciaron una huelga de hambre para exigir a Royal Caribbean su vuelta a casa tras dos meses sin noticias hay 104 cruceros tripulados en espera en aguas estadounidenses a mediados de marzo todos los cruceros fueron suspendidos hasta nuevo aviso los que tenían pasajeros consiguieron desembarcarlos tras complicadas negociaciones pero los tripulantes que quedaron a bordo han estado desde entonces en un limbo la palabra de Dios nos dice precisamente en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 21 la condición imperante precisamente durante los últimos días lo que acabamos de escuchar precisamente refleja esta situación esta situación de angustia así dice San Lucas capítulo 21 y voy a leer de manera muy especial lo que la palabra de Dios nos dice en el versículo 10 entonces añadió se levantará nación contra nación y reino contra reino habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres pestilencias habrá terror y grandes señales del cielo ahora miren ustedes lo que el Señor advierte precisamente en los siguientes versículos vamos al versículo 26 versículo 26 los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas así es la situación angustia expectación mucho miedo que puede llevar a una persona a suicidarse el encierro la soledad situaciones emocionales adicciones no lo sé pero tomar la decisión del suicidio conlleva un proceso complicado llegar a esa decisión fatal no es algo fácil de explicar sin embargo esta es la realidad esto es lo que está sucediendo en nuestro mundo esto es el daño colateral son los daños precisamente que están hoy día afectando las consecuencias de todo esto que estamos viviendo bueno Rusia Rusia está volviendo aparentemente a la normalidad han abierto ya los puestos de trabajo sin embargo debo decirles que contrastando con esta apertura hoy por hoy supera al Reino Unido y a Italia en los casos de contagios vamos a ver esta nota de manera especial pongamos atención Rusia ha superado al Reino Unido Italia en número de contagios por COVID-19 según los últimos datos en Rusia ya hay más de 221.300 casos de coronavirus de los cuales más de 11.600 han registrado en las últimas horas la pandemia se expande a marchas forzadas si bien las autoridades insisten en que esas cifras se deben al gran número de test que se están realizando lo sorprendente es que mientras el Reino Unido e Italia acumulan más de 30.000 muertos cada uno Rusia con un número superior de contagiados reconoce poco más de 2.000 fallecidos Moscú sigue siendo el epicentro de la pandemia en el país el presidente Vladimir Putin abordará hoy con el gobierno una posible prolongación de las restricciones hasta junio El continente americano superó en las últimas horas a Europa el número de casos de COVID-19 con 1,74 millones frente a los 1,73 del viejo continente según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud Europa era desde mediados del mes de febrero el epicentro de la epidemia en palabras del propio director general de la OMS pero el mayor número de casos diarios en las últimas semanas con países como Estados Unidos Brasil México Perú o Canadá especialmente afectados ha provocado que América le superara en concreto y según las cifras de las redes sanitarias nacionales ligeramente superiores a las de la OMS Estados Unidos es el país del mundo con más infecciones con 1,3 millones Brasil el octavo con 169 mil casos y Canadá el decimotercero con casi 70 mil contagios una cifra a la que también se aproxima Perú pese al mayor número de contagios los fallecidos por COVID-19 en el continente americano que el lunes superaron la barrera de los 100 mil son significativamente menos que los cerca de 160 mil registrados en el continente europeo Estados Unidos ha confirmado más de 80 mil fallecidos por 11 mil en territorio brasileño y casi 5 mil en Canadá destacando también la cifra de más de 3 mil 500 muertes en México pese a las cifras varios países americanos están elaborando planes de relajación de los confinamientos y otras medidas tomadas con anterioridad para frenar la expansión del nuevo coronavirus es un momento difícil pero debo decirles que algunos filósofos algunos teólogos de la prosperidad y algunos otros observadores o estudiosos de las áreas sociales comentaron durante esta pandemia durante esta cuarentena que al salir de la cuarentena los seres humanos seríamos mejores mejores seres humanos la verdad es que la palabra de Dios nos muestra que antes del diluvio aún con una constante advertencia de Dios a la humanidad la humanidad no entendió miren ustedes lo que dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 6 versículo 11 y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia saben no respetan las mentes criminales ningún momento ni la tragedia ni los hospitales ni ningún lugar este es el acto terrorista que llena de luto de dolor de sufrimiento al menos 10 civiles y ahora se reportan más más civiles muertos muchos heridos en estos ataques que se han perpetrado de una manera cobarde de una manera cruel esta es la violencia que reina en nuestro mundo la información a continuación al menos 8 civiles resultaron heridos entre ellos dos niños y unos 40 fueron rescatados durante un ataque insurgente ocurrido este martes en un hospital de maternidad en Kabul el ataque aún sin reivindicar comenzó por la mañana con una explosión seguida de un tiroteo el hospital de maternidad que está apoyado por la ONG internacional médicos sin fronteras es el único centro para atender emergencias y partos complicados en un vecindario de más de un millón de personas las autoridades siguen investigando lo ocurrido sin que hayan prescindido más detalles los talibanes se distanciaron pronto de su autoría al asegurar en un mensaje en twitter que el ataque no tiene relación con sus combatientes este tipo de acciones suele ser reivindicada por el grupo yihadista Estado Islámico al tratarse de una zona habitada principalmente por miembros de la minoría chi a Zahara uno de sus principales objetivos además este atentado se produce un día después de que la principal agencia de inteligencia afgana anunciara la detención del líder del Estado Islámico para el sur y el este de Asia y a Ulhag en una operación especial desarrollada en el país asiático 40 muertos en ataques a un hospital y un funeral en Afganistán El atentado contra un hospital de atención materna dejó este martes al menos 16 fallecidos entre ellos dos recién nacidos y una quincena de heridos El ataque que concluyó cinco horas después con la muerte de los tres asaltantes es uno de los peores que se recuerda en los últimos años contra un centro de salud respaldado por médicos sin fronteras Poco después del inicio del asalto en Kabul se produjo otro en la provincia oriental afgana de Nangarjar Un atacante suicida detonó los explosivos que portaba durante el funeral de un comandante de policía El atentado dejó al menos 24 muertos y 67 heridos algunos de ellos en estado crítico según un comunicado emitido por la oficina del gobernador provincial Por el momento ninguna formación ha reivindicado la autoría de los ataques Los talibanes acudieron a Twitter para distanciarse de las dos acciones y todo parece señalar al Estado Islámico como autor de estos atentados Triste la situación del ser humano ¿no te parece? Es ser humano somos dados al mal y qué tristeza qué dolor se siembra con toda esta violencia Afortunadamente hay personas que sirven todavía a su prójimo me refiero a las enfermeras me refiero por supuesto a los médicos aquellos que han cumplido su deber durante todo este tiempo me parece que merecen una palabra de gratitud no solo por lo que han hecho durante esta pandemia sino por lo que han hecho en su vida en su servicio durante esta semana a la enfermera a nivel mundial se le ha recordado con gratitud y especialmente ahora durante esta epidemia aquí tengo la información para ustedes y felicidades y gratitud a todas nuestras hermanas enfermeras tenemos muchas muchas conocidas que han dado su vida algunas hasta la jubilación entregando su servicio por el bien de su prójimo adelante siempre quise ser enfermera creo que es una profesión muy vocacional para mí la enfermería ante todo es empatía compromiso social ahora parece que se ha hecho mucho más visible y obvio me encantaría que esto perdurara en el tiempo la verdad es que es una profesión para mi manera de ver muy agradecida se definen de mil maneras su profesión lo es todo pero quienes más han alcanzado a ver su notoriedad en estos tiempos de crisis es la sociedad española que cada tarde puntualmente a las 8 aplaude a nuestros sanitarios y enfermeros desde los balcones quizá un reconocimiento tímido en cierta manera tacaño porque pese a su trabajo y esfuerzo y ser uno de los puntales del sistema sanitario durante la pandemia enfermeras y enfermeros tienen nula presencia en los comités de expertos creados estos días hoy celebran su día se conmemora en todo el mundo el día internacional de la enfermería coincidiendo con la fecha de nacimiento de la enfermera Florence Neisinger a quien se considera la precursora de la enfermería profesional moderna pero poco ha cambiado la situación para estos profesionales acumulación de horas de trabajo sobrecarga emocional derivada del acompañamiento a enfermos terminales en una sociedad que vive de espaldas a la muerte y como profesionales valoran hoy más que nunca la importancia de poder acompañar a estos enfermos y aliviar a sus familiares pero más allá de la responsabilidad institucional han de lidiar con márgenes de error que puede costarles muy caro el autocuidado las medidas que deben tenerse en cuenta en esta situación excepcional encontrar el apoyo de equipo enfatizar con ellos valorarlos a nivel social porque pese a que son muy importantes no son ni superhombres ni supermujeres precisamente una de estas mujeres se ha quitado la mascarilla esta vez para confrontar para denunciar de una manera valiente lo que ocurrió durante los peores días en Nueva York como muchos no cumplieron su deber aún aquellos que eran llamados a ser los servidores en el área de la salud los que debían de haber puesto lo mejor con una valentía inusual esta mujer enfermera de Nueva York denuncia muchas cosas solamente quiero colocarles un fragmento de lo que esta mujer testifica de lo que vio y oyó durante esta pandemia en Nueva York adelante pero estas personas no están morir de la COVID déjame darles varios ejemplos aquí un anestesiólogista intubó los pacientes creo que era right bronchi de la COVID-19 de la COVID-19 de la COVID-19 porque realmente solo que tiene de la COVID-19 inflación cumpleaños han se que se los pacientes de la COVID-19 de la COVID-19 y la COVID-19 se se no se 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 larga en some atropine and then you know i run in there to stop him from doing chest compressions on somebody with a fucking pulse and then he decides to push epi he throws some pads on them on him to defibrillate the guy in bradycardia okay he has a heart rate of 40 in a stable you know bradycardic rhythm we just need to give him like some atropine and pay some he fucking defibrillates him and kills him and i was literally ran out of like the patient's room to get like the director of nursing who was standing out there and i'm like can you stop him he's going to kill that patient he's going to kill that patient if he defibrillates him with bradycardia and a heart rate of 40 and the director of nursing just shook his head and i turned around and he killed the dude okay lo dejamos a su análisis y a su mejor opinión pero lo que sí es verdad la gran controversia está llegando a su final cada informe de calamidad que ocurre en el mar o en la tierra es un testimonio del hecho de que el fin de todas las cosas está por sobrevenir las guerras los rumores de guerras así lo declaran el señor viene oímos los pasos de un dios que se acerca endurecimiento los corazones crueldad todo esto pronto terminará saludamos con especial cariño adriana espíndola quien a través de facebook nos está viendo bendiciones nos dice ella saludamos a vilma vilma chávez claro que sí saludos dios les guarde a todos desde orlando florida bendiciones a todos nuestros amigos internautas que tienen el agrado de estar con nosotros a teresa aventura bendiciones feliz tarde julia ramírez bendiciones pastor bueno pues un abrazo muy cordial para todos ustedes a todos los que a través de las diferentes plataformas youtube a través de facebook live por supuesto a través de la señal abierta wilber vidal pastor saludos usted me bautizó en la iglesia adventista que alegría que maravilla saludarte wilber que dios te bendiga y te guarde un abrazo cordial para todos ustedes decimos en esta hora queridos hermanos y amigos jehová te bendiga y te guarde jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia oremos cariñoso padre que estás en los cielos al mirar las realidades de este mundo solamente señor confiamos en tu amor no sabemos si quizá no podemos descifrar ni entender el porqué de la crueldad de la violencia el porqué de todas estas cosas pero lo que sí sabemos es que todo esto fue dicho por ti a través de tu palabra lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino creemos en la palabra profética más segura nos tomamos de tu mano y señor nos afianzamos porque queremos estar preparados para el encuentro de nuestro dios y de nuestro rey gracias señor en el nombre de jesús amén amén y amén no te olvides conserva una sonrisa en tus labios una oración en la mente y una canción en el corazón hasta la próxima no te olvides Gracias por ver el video